Bueno, a pedido de Braulio, estamos grabando una historia. Tiene que hacer contenido, por favor, díganle. Es que yo con la tecnología, pero lo intento, lo intento. Pero lo más chistoso es que no les dije dónde estábamos. Estamos subiendo un montón de escaleras. Miren, ahí está la Plaza España atrás. Así es. Y aquí está el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Y a ver, la tecnología tampoco me ayuda. Apreta. Acá en el centro. No. No se puede. Aquí está huevada. Le diría que atrás está el Museo de Arte de Cataluña. Y no sabe la vista que tenemos acá. Increíble. ¿Cómo se hace eso que volteas? Creo que el mío no se puede. ¿Debole clic? No se puede, pues. No se puede. No se puede ver cómo se ve desde aquí en vivo e indirecto, pero igual queremos mostrarle la vista desde acá. No, pero casi me caigo. Braulio, no te caigas. Estás grabando y casi me caigo. No te caigo. Estás grabando y casi me caigo. Miren la vista. No se puede ver cómo se ve desde aquí en vivo e indirecto, pero... Mi querido Braulio, te cuento que una linda chica me escribió por privado en el Instagram y me enseñó a hacer lo que tú no me enseñaste. Mira. Ah, ¿qué tal? Ahí el parquecito. Si me ha Cameron me pidió. Je me he querido comentar, Yeah, loco. Ayúden. Adiós. V chairs,